Y aquí también se refleja el humanismo mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ver por los más vulnerables. Me lleva a pensar, por ejemplo, en la tercera iniciativa de reforma del presidente, ¿no? Otorgar becas a estudiantes de familias pobres de todos los niveles, porque de esa manera también le quitamos, le arrebatamos al crimen organizado, pues a estos muchachos que pudieran no tener los recursos o los fondos o una salida fácil, que se le presenta una salida fácil de engrosar las filas del camino equivocado. Cuando decimos hagamos equipo, me emociona, porque no solamente es lo que ocurre en el aula, sino también en nuestras familias. Somos todos, maestra. Así es. Somos todos. Y en el caso de las becas, es una de las grandes líneas de trabajo de la Secretaría de Educación Pública. El tema educativo en el país es becas. ¿Para qué sirven las becas? ¿Por qué se necesitan dar becas? Ahorita, a nivel de todos los estudiantes de escuelas públicas que van a la escuela de manera presencial, a nivel de educación media superior, tienen garantizada una beca. Una beca por 10 meses, una beca que les permite, a veces, para algunos es increíble este, pero a veces tan solo para tener el pasaje para llegar a la escuela. Otras para algo de alimento, otras para continuar con la idea de que estamos preocupados y muy ocupados en que los estudiantes puedan llegar a las escuelas. Entonces, en este año, 2023, más de 12 millones de estudiantes recibieron una beca para poder continuar con sus estudios. Fue de 12 millones, de 12.5 millones de estudiantes en el 2023. Fue para estudiantes de educación básica, una cantidad, de educación media superior, que es el nivel de prepas, bocas, se ve, dice, es a ese nivel todos. Maestra. Gracias.